Los procuradores delegados con Miriam Méndez y con el viceprocurador Juan Carlos Cortés, yo les decía, el problema de Todd Holland, como en la aspiración de los niños, es que yo cuando grande quiero ser como Todd Holland. Y lo digo, Todd Holland ha sido el verdadero procurador de este país. Las funciones que tiene el Ministerio Público, él las ha cumplido desde la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, por su compenetración con los problemas del país, por su conocimiento, por su compromiso. Hay que verlo en estos diálogos recientes en Quibdó, en Buenaventura, porque no es un burócrata internacional, porque él ha sentido la realidad de este país, porque él ha sufrido también y porque ha dado batallas que son batallas de todos los colombianos. Por eso Todd, eres un colombiano más y sí que vamos a sentir que salga del país, pero por supuesto quedarás con nosotros y dejarás un legado en este país que es un legado imborrable y yo diría casi insustituible. Porque además Todd Holland ha presenciado los hechos históricos más importantes de Colombia de los últimos años. Le tocó el proceso de paz, le tocó la derrota en el plebiscito, Bueno, pues todo el mundo no está en la situación... Gracias.